¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Si estás aquí y es tu primera vez que vas a ir al cablebus de Indios Verdes Cuauhtoepéc, esta información te va a servir. ¿Por qué te va a servir? Sencillamente porque cuando sales del metro, ahí están los letreros que te indican por dónde salir. Normalmente, pues, bajas la salida, vas a sonar los torniquetes hacia la derecha, y bueno, entonces, vas a ver en cualquier lado las indicaciones del cablebus, ver estas letreros que yo acabo de pasar, está muy fácil de llegar. Yo te recomiendo, en lo personal, que te vayas hasta el final, hasta el final del túnel, y ahí salgas, para que no salgas por todos y vayas cruzado todos los, ¿cómo se llaman? Todos los andenes de los micros. Entonces, te recomiendo que salgas a la derecha, subes, y das vuelta en U, y prácticamente estarías llegando ya a la entrada del cablebus, que todavía no pagas ahí, sino todavía tienes que caminar, subir unas escaleras y luego caminar un pasillo, y llegas a la entrada donde ya paras. Y pues, sí, vamos a ver el vídeo. Bueno, me hubiera traído un palito ese. Estamos a bordo. Bien, estamos a ver el vídeo. Ahí está el bus. ¿Vieron? Se cerró automáticamente. Ahí vemos el miedo. No, 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 no. Acabamos velocidad y vamos a hacer un bus. ¡No, no, no! Ahí vemos toda la ciudad, ¿eh? Muy bonita. Mira, donde hay así. Vamos subiendo muy alto, vamos muy alto. ¡Ay, no! Ahí iba de acentico. ¿Qué ves? Hay unos milagros trenes de metro abandorados. Allá vemos más trenes en el frente. ¡No, no, no! Aquí vemos más trenes. Un pedacito tren a la más. ¡Está impresionante! Allá, al fondo, pues vamos a hacer la terra de limpieza. Allá, ¿saltan saber? No, 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 no sale para la terra de limpieza. Esa es la terra de limpieza. Por acá vemos un ovni. ¡Oh, no! Es un helicóptero. No se ve el popo. No, no se ve el popo. ¡Oye, pero este no tiene parada! ¿Qué no se ve? A todos los pasajeros, les recordamos no subir los pies sobre las bancas. Le mando muchas gracias y tengan un buen día. ¿Qué les parece? Bien. No muy bien porque me está dando mucho miedo y siento que me voy a hacer la desmayación. Pues ya vean. Voy a hacer la desmayación. Y podemos ver un avión abandonado. La Jenny Rivera, ¿no? El avión de la Jenny Rivera. Y estamos llegando a una estación y si se dan cuenta estamos arriba y vamos hacia abajo. Si no, mira, pues se ve que agarra bueno. Como hacia abajo, no me entiendes. Muy bien. Pero si se llega a ir la luz, ¿qué va a pasar? Nos quedamos pegados. ¿Cómo nos va a pasar ahí? A mí me hace muy rico. Pero aquí no tenemos que bajar a fuerza, ¿no? No. Aquí no. También más. La persona de frente, ¿no? Ahí sí, les faltó que pintaron las casitas de muchos colores. Como estas que están ahí verdes, pero de muchos colores. Estamos subiendo, creo que esta es la parte más alta. Estamos subiendo el cerro. Y van por arriba. Y van por arriba. Y aquí están casitas de colores. Aunque es amarillo, naranja. Y azul, azul, azul. Y morado. Un morado. Es rosita. Lila. Ay, yo lo paramo. ¿Por qué ustedes no saben grabar nada? No, porque sabe mi papá. No tiene contador. ¿Qué tal? Disculpen, ya no hubo más videos acerca del cablebus, ya que me marí. Prácticamente, después de la... Hay una parte donde puedes hacer un transbordo hacia el siguiente ramal. Ya digamos que ese es el punto de no retorno. Si ya te sentiste mareado en ese punto, ya no continúes. Ahí bájate y toma el de regreso, ¿no? Porque sí, te mareas. Hacer todo el recorrido te lleva como hora y media. Y pues sí, si sufres mareos, no te lo recomiendo. Así que, bueno, gracias por ver este video. No se te olvide suscribirte. Dejar tu pulgar arriba. Visitar mi OnlyFans, que está aquí en la descripción del video. También están todas mis redes sociales. Así que, gracias. Los quiero, chicos. Son muy especiales para mí.